Los exmagistrados del TSE César Conderrada y Gabriel Medrano, el exministro de Relaciones Exteriores Gabriel Orellana y la ex procuradora general de la Nación Anabella Morfín fueron algunos de los personajes destacados en la reunión convocada por la presidenta del TSE Blanca Alfaro para abordar la crisis postelectoral. Todos concluyeron que trabajadores, magistrados e incluso voluntarios, han sido acosados. A pesar de ello, se acordó que los electos deben tomar posesión el próximo 14 y 15 de enero. También ese riesgo que están sufriendo ahora las juntas departamentales, las juntas municipales y las juntas receptoras de votos y la ciudadanía en general sobre ese precisamente mal mensaje que se está enviando de una participación democrática y que esos 125 mil voluntarios hoy tienen incertidumbre de que puedan ser lastimados con algún proceso penal o alguna investigación por haber prestado un servicio al país. Este punto fue respaldado por Gabriel Orellana, quien además aseguró que se ha buscado socavar la institucionalidad del proceso electoral. Lo que se está tratando de montar es un acoso completo sobre el Tribunal Supremo Electoral, sobre las autoridades electorales, sobre los participantes voluntarios en el proceso electoral y tratar de destruir la institucionalidad completa del proceso, ir en contra de toda la voluntad de nosotros como ciudadanos. Por su parte, Gabriel Medrano, ex magistrado del Tribunal, opinó que los resultados han sido oficializados y no pueden cambiarse. Ha sido de situaciones inéditas, de insólitas y que han provocado esa incertidumbre que usted menciona y continuamos en esa incertidumbre. El TSE aún no ha concluido la revisión del expediente entregado por la FECI la semana pasada, mediante el cual se solicitó públicamente la anulación de las elecciones. Con imágenes de Michelle Velázquez, para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez.